¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Raymo's Edge! ¡Estamos con el Pablo! Y tenemos nuevo evento de Halloween Doctor Curse Hacía... Bueno, creo que eran desde el año 4 Creo que han pasado 2 años, casi 3 años 2019 2019, es que lo estaba viendo justamente antes y una locura Pero bueno, en este caso han metido creo que las mismas reglas Solo que han metido nuevos personajes o nuevas skins Igualmente, vamos a ver las reglas de Doctor Curse Porque dice configuración, 5 vs 5 Ronda de 2 minutos, no hay fase de preparación Mod de juego, el escondite Está muy divertido, tanto de atacante como de defensor, la verdad Cazadores, los cazadores los deben encontrar Y matar a los monstruos, solo cuentan con Martíos demoledores y dispositivos de detección Es la habilidad de Pulse, Jackal Y Leon, por el contrario en defensa Tenemos a los monstruos, que tienen que esconderse Para sobrevivir a la noche, solo tienen Dispositivos tipo trampa y la habilidad Zancada nocturna, que les permite aumentar su velocidad Y volverse invisibles, eso estaba muy guapa, eh Así nada, ahora que sí mi gente, un retito De 5.000 likes para más videos como estos Y nada, estaremos en directo justamente cuando estéis Vendo este video, así que adelante A ver lo que nos tiene por aquí El escondite, tú El escondite, mira, monstruos Es verdad, empezamos en defensa, ¿no? Sí, en defensa Esto es lo más guapo, Melo Esto es el pilla-pilla de toda vida, tú, literalmente Mira, tenemos a los que hay, tío Vale, lesión igual Vale, la única diferente es, creo que es Melusi Melusi y Aruni Efectivamente, sí Eso es Qué guapo, tío Bueno, para la gente que no lo sepa Caramelo va a hacer, supongo, el video de la colección y demás Pero para la gente que no lo sepa Solo han puesto de mejores De nuevas skins como tal Para personajes en defensa Melusi y Aruni Sí Tipo, han puesto de colección mitad y mitad Mitad de 2019, mitad nueva ¿Vale? Sí, no sé si lo voy a hacer igualmente, eh El opening, la verdad No lo sé Es que ya lo hice hace dos años ¿Y cuántos van a sacar? ¿Diez alfa, papá? Porque, ¿sabes? O menos Ya, estamos a ver la animación Ojo Se escucha un poco bajito, eh Ante todo no te mueras Vamos para allá, Melo Pues vamos a morirnos, Pablo Venga, adelante A ver Eh, mira Tenemos esto A ver, voy a dar a la G Ah, vale, pero se recarga, se recarga Hostia, el parque de atracciones es antiguo, Pablo Sí Voy Sí Hola Voy con ti, voy con ti Qué guapo, tío Ay, que tengo cuatro bansheos Ah, es verdad Que no podíamos matar, tú Vale, vale A la G, es verdad No puedo matármelo Ay, que no se reactiva, eh Tenemos tres de invisibles Y ya está, eh Vale, hay que aguantar Hay que aguantar un minuto 44 Si aguantamos ese minuto 44 Gente, ganamos la partida Tenemos cuatro invis Bueno, tres invis, ¿no? Tres, y no se recarga Yo pensaba que sí, eh Pues entonces Bueno, escucha, escucha Voy a poner aquí una Tía, tía, tía Oh, no te veo, tío Me voy a quedar quieto, eh Que viene, que viene Oh, todo antes Ya Corre Corre Minuto, minuto, minuto Ay, que corre Corre súper lento, Pablo Se corre súper lento, eh Le das a la G con los más, ¿vale? Sí, 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 sí Pero me quedan más que uno, tío Porque utilizaba antes así una de tal Hostia Hostia Viene ahí, viene ahí Te vas importándomelo un jackal, eh No, no, no Es verdad No, madre mía, no me acordaba Corre Corre, corre No, 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 cabrón, me cierra adelante Vente, vente, vente Pues creo que es el mismo de hace tres años, eh Es el mismo de esto como tal No ha cambiado nada El mapa es el mismo incluso Sí, el mapa es tal cual Venga, trece segundos, eh Podemos ganar, tú Sí, se lo hace Diez Diez Ocho Uy, va Pues creo que te crees que gana, eh Sí, sí, sí Es que este tío lo ha hecho muy bien, eh Ha aguantado muy bien los cooldowns de los estos Good job Let's go La noche es tuya Es español, tú Es aguantado yo muy poco, tío Es aguantado yo muy poco, literalmente Yo estaba cagado, Pablo Claro, me he puesto yo a inspeccionar A ver cositas y tal Y me he giñado, tío Me cago en diez Vale, pues tenemos Yo creo que el mejor es Pulse, ¿no? Sí, yo me voy a poner un Pulse Claro, porque Pulse detecta con su habilidad Detecta incluso cuando está sin mí Claro, por eso digo Sí, sí, sí Claro, no No, pero es que Leon y Jackal Dan un porculo los dos juntos Que flipas Yo te digo Tiene tantas cosas a las que prestar atención Que no sabe que me estabas poteando el Jackal Tío, me dice ¿Estás poteando el Jackal? Digo, ¿qué dices, loco? En clase, estoy quieto Sí, sí, sí Literalmente Literalmente Las estés de este año están muy guapas, eh Sí Yo me gusta que hayan metido mitad y mitad, tío ¿Qué quieres que te diga? Tipo, mitad de colección de 2019 y otra mitad Ya, totalmente cierto Cuarto, había muchísimos easter eggs aquí en este mapa, eh O sea, creo que hizo un vídeo sobre ello, así que Pues si quieren, bien Si no, pues Se lo averigüen Igualmente han puesto el modo en personalizadas Para que se puedan jugar con gente, eh ¿Sí? Sí, 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 sí Bueno A ver, voy a sacar yo el aparato de Pulse A ver ¡Uy! El aparato de Pulse está chistado Usted hemos uno aquí arriba Bueno, vale Están todos aquí atrás, tú Aquí, aquí, aquí Vale, olvida, olvida ese Ya rompé por aquí Aquí uno ¡Uy, bueno, lo he dado! ¡Toma, tontito! Bueno Y encima pega súper rápido el cacharro este, tío Tenemos uno en amarillas Lo veo, es que quita, quita Toma ¡Es posible! Es el lío, tío Es el lesión, bro Bueno Es el último, es que, es que Isap, Isap Un pin Yo me muero, perfecto Soy buenísimo, chavales Me encanta Las habilidades quitan bastante vida, eh No te voy a mentir Sí, claro, claro Me parece ¡Qué partido de mierda, Julio! ¡Toma! ¡Es la misma! ¡Buena! No, está muy roto con el Pulse, tío No, el Pulse está muy roto Y encima es el Pulse de... Bueno, que está chetado, básicamente Y el pin se me ha pegado súper rápido O sea, que lo veo ¿Dónde estoy? El lesión está roto en este evento, eh Literalmente Sí, porque te va... Sí, lo malo es que como estés muy cerquita de tuya Te quita mucha vida, tío Eh, chup, chup Sí, están los dos arriba Mira, han puesto una trapella ahí nueva Claro, que esto encima te ralentiza, ¿sabes? Claro, tío No, esa trapella... Eh, no me la he quitado, tú ¡Oh, no! No me la he quitado la trampa Diez cada esto, tú Por eso, por eso, por eso Bueno Es un coffee, es un coffee Ok, ok, ok ¡Es ok! No, pero ¿qué haces? Ok, ahí se cae Nada, una máquina ¡Let's go! O sea, paso yo delante Y se mete detrás de mí el perro, ¿sabes? Tío, a ver Tengo que decir que sí Que está también bastante roto para los defensores, eh Tío, yo recuerdo Yo recuerdo año pasado Que no era tan roto para los defensores, eh Los defensores quitan mucha vida, tío Ahora las han hecho bien Sí, 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 no Lo han hecho bien Quiero hacer unas capturitas a todo esto Ahí está, para quedármelo para otro Frost, un Capcom, un Capcom ¡Uf! ¡Hostia! Encima pongo Voy a poner Tiene que quitar mucha vida Hombre, ¿y ahora que puedes poner dos en cada puerta? O sea, o más Todavía eso no lo han metido, Melo Todavía eso no lo han metido Ah, es verdad Joder, macho ¡Ay, qué pena, tío! Ojo, yo estaba deseando que pusieran eso, tío Pero, pero escucha Hay que hacer el combo, bro Aquí hay que jugar con los combos Sí, sí, sí Donde tú pongas Capcom Yo pongo el Lesion, tío Y lo comentamos ahí Que el Lesion quita 10 de vida, tío Te lo comes y te quita 10 de vida Pues mira, ponlo por aquí Bueno, pero tienes que ponerlo delante Porque como explote no se lo come Claro, claro, claro Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Claro, que esto no hay fase de preparación, gente No, no, no Tres segundos Y encima yo antes he sido gilipollas Y he tirado Una de estas invisibletas Para ver si se recargaba, ¿sabes? Y la he liado Yo creo que alguno no lo llevaba, chiste Te lo digo yo Sí, sí, sí Me pongo otro más aquí, ¿vale? Por si hay que dar vueltilla Ya vienen, ya vienen Sí, sí, ¿cómo se conviene? ¿Vale? ¿Otra? ¡No, no, buena! ¡Otra! ¡Ostia! Encima hay humos y todo What the fuck Vale, viene por aquí, ¿eh? Es que es guapo No, pues liada Vale, aquí tienes una trampa, ¿vale? Justo en el ping Tienes una trampita por si acaso Oye, mira, hay un troco como tú Hay otro Pablo, tú salvaje ¿Sí? Sí, sí De hecho, mira, puedo hacer un baiteito Voy a hacer una cosita Voy a hacer un baiteo Voy a hacer una trampa justamente Aquí, ¿vale? Pónsela aquí delante Viene aquí, ¿vale? Viene aquí, ¿vale? ¡Quito, quito, quito! ¡Ay! ¡Uno menos! Vale ¡Uno menos! ¡Me voy, Mau! ¡Me voy, me voy! ¡Qué hijo de puta! ¡Vaya vendía! ¡Vaya perro! ¡Me ha hecho de bloqueo el hijo de perro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Corre más que tú! ¡Está muerto! ¡Qué hijo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí es smoke! ¡Me tengo pido! ¡Ay la madre que me parió! ¡Uff! ¡Hostia, qué miedo! ¡Qué pánico, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Yo creo que me pillaba a Emilio! ¡Sí, sí! ¡Se vale un cazador, eh! ¡Venga, alcalde! ¡Venga, alcalde! ¡Venga, alcalde! ¡Venga, alcalde! ¡Hostia, qué miedo! ¡Te lo juro, eh! ¡Yo pensaba que me pillaba a Emilio! ¡Uff! ¡Hostia, yo! ¡Si esta vez está tuya! ¡Uy, uy! Con ese ¡Eh, poco a 4 de 3 Llevo 5-2, eh! ¡Madre mía! ¡Vaya máquina! Vale, en 3 segundos En principio van a Emos ¡Guau, yo no tengo Invis! Si me ve, estoy muordo Vale, se acaba de comiendo rampa, tío ¡Ja, ja! ¡Uy, todo cerdo que eso! ¡Mira, mira! ¡Uy! Está con el Kiri ¿Sí? Sí A ver si lo esquiva 8 segunditos Está pegando a todos lados Se va a ir la partida ¡Qué perro se ha ido, tío! ¡Let's go! ¡Vaya perro, tío! Pero esto, gente Dan alfapack, ¿vale? Para que la gente no lo sepa Dan alfapack ¡Uy! ¡Mira qué guapo! Este es igual que antes ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chido, tío! Sí, como... ¡A mí en el Kavkan es guapísimo! ¡Ay, soy Kavkan! ¡Guapísimo el Kavkan, eh! ¡Uh, qué guapo, es verdad! Ahora el primero es el Kavkan Pues muy tope este evento Sí, no, muy chulo, muy chulo ¡Muy chulo, muy chulo! ¡Gente! Pues nada Por mi parte estará en directo Pablo también estará en directo Así que, pues eso ¿200? Eso es una castaña 300 likes en el vídeo, Pablo Y para mí, 5.000 likes ¡Gente! ¡Lo despedimos! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gente! 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 ¡Gente!